hola qué tal espero se encuentren muy bien y bienvenidos a mi canal en este vídeo les vamos a mostrar el desafío busca pistas en la granja aprovecho este momento para decirles que no se olviden suscribir comentar y darle like ya que de esta manera me ayudan a seguir creando contenido de este tipo vamos a caer en esta ubicación les estaré dejando este mapa aquí estaríamos encontrando la primera pista y de este lado la segunda no se olviden comentar suscribir y darle like